Aprenda a ganar, levántese y esfuércese. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Bienvenido a su primer paso no sólo para lograr sino también superar sus objetivos. Aprende a ganar, levántate y esfuérzate es más que una guía motivacional, es un modelo para aquellos que están listos para comprometerse con su éxito y dispuestos a tomar medidas para hacerlo realidad. Este libro está diseñado para el alma decidida, el soñador que se atreve a convertir sus aspiraciones en realidad. Es para cualquiera que alguna vez haya sentido el dolor de la derrota pero se niegue a dejarse definir por ella. En el acelerado mundo actual, la diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo depende no sólo del talento o de la oportunidad, sino también de la resiliencia y la determinación, la capacidad de levantarse y esforzarse más allá de las zonas de confort y los límites percibidos. En estas páginas se encontrará una estrategia integral no sólo para levantarse después de una caída, sino también para seguir adelante con renovado vigor y una visión más clara. El recorrido a través de este libro está estructurado en torno a principios básicos que son esenciales para el verdadero éxito. Comenzamos preparando el escenario para lo que significa ganar de verdad. Ganar no se trata de cruzar primero la línea de meta o vencer a la competencia, se trata de superar tus propios obstáculos y mejorarte continuamente. Se trata de establecer marcas personales y luego superarlas una y otra vez. Cada capítulo profundiza en diferentes aspectos de la automotivación y el desarrollo personal. Desde cultivar una mentalidad ganadora hasta dominar el arte de establecer y alcanzar metas, aprenderá cómo alinear sus acciones diarias con sus objetivos finales. Descubrirá las herramientas psicológicas que pueden ayudarle a permanecer concentrado y persistente, incluso cuando las probabilidades parezcan estar en su contra. Además, LearnDowan no rehúye la realidad del fracaso. En cambio, acepta el fracaso como un paso necesario hacia el éxito. Aprenderá a analizar y aprender de sus contratiempos, transformándolos en combustible para sus futuros proyectos. Este libro enseña resiliencia, no como un rasgo con el que nacen unos pocos afortunados, sino como una habilidad que puede desarrollarse y perfeccionarse mediante la práctica y la perseverancia. A medida que pasa cada página, se le presentarán estrategias que mejoran su autodisciplina y autoconciencia. Encontrará consejos prácticos sobre cómo administrar su tiempo de manera efectiva, mantener su salud física y mental y desarrollar hábitos que contribuyan a un éxito sostenido. Exploraremos cómo mantenerse motivado durante los tiempos de inactividad, cómo mantener el impulso cuando el progreso parece lento y cómo permanecer conectado con su impulso interior. Aprende a ganar también proporciona información sobre la importancia de tus redes sociales y profesionales. Aprenderá cómo buscar y cultivar relaciones que apoyarán y mejorarán su viaje. Comprender el poder de la comunidad y la tutoría puede amplificar sus esfuerzos y brindarle un apoyo crucial cuando más lo necesita. Este libro es su llamado a la acción. Es una invitación a levantarse cada mañana con determinación y acostarse cada noche con satisfacción, sabiendo que está más cerca de sus objetivos que el día anterior. Aprende a ganar, levántate y esfuérzate. No se trata sólo de lo que se necesita para tener éxito, se trata de lo que se necesita para seguir teniendo éxito, día tras día, año tras año. ¿Listo para comenzar tu viaje? Es hora de pasar página y comenzar el trabajo de construir tu mejor yo. Aprendamos a ganar juntos. Puede que no lo sepas, pero cada paso que das hacia tu objetivo es una victoria en sí mismo, por pequeño que sea. Ganar no se trata sólo del final del juego, sino del viaje que emprendes constantemente. Eres más capaz de lo que crees. Ahora, imagina tener una guía sólida para aprovechar este poder, esforzarte persistentemente y salir victorioso. A medida que nos adentremos en esta discusión, descubrirá que ganar tiene menos que ver con el azar y más con las decisiones que toma y los hábitos que cultiva. ¿Curioso? Exploremos más a fondo. Notamos que el 69% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Comprender su potencial Dentro de ti, más allá de las limitaciones y las dudas, hay un potencial sin explotar esperando a ser descubierto. Vivir en lo profundo de tu núcleo es un pozo de posibilidades que puede impulsarte hacia tus sueños. Pero comprender este potencial no siempre es sencillo, requiere conciencia, introspección y voluntad de ir más allá de su zona de confort. Créelo, no estás definido por tus errores del pasado, tus circunstancias actuales o las voces que te dicen no puedes. Te define el vasto potencial que reside dentro de ti. Es tu faro de esperanza, tu estrella guía, que te lleva hacia tus sueños. Es el combustible que enciende tu ambición, el poder que te impulsa a perseverar y la fuerza que te ayuda a superar la adversidad. Recuerde, su potencial no se trata sólo de lo que puede hacer, sino de quien puede llegar a ser. No se trata de llegar a un destino, sino del viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Se trata de evolucionar, aprender y esforzarse constantemente para ser mejor. Se trata de aceptar los desafíos, aprender de los fracasos y fortalecernos cada vez. Tienes el poder de transformar tu vida, crear tu propio destino y alcanzar la grandeza. Pero todo comienza con la comprensión de su potencial. Es un viaje, un proceso, un compromiso de por vida con el crecimiento y la superación personal. Se trata de creer en uno mismo, incluso cuando las probabilidades estén en contra. Se trata de aprovechar el poder interior y dejar que te guíe hacia tu verdadero potencial. Descubre tu potencial, abrázalo, nutralo y deja que guíe tu camino. Tienes esto. Capítulo 2 Descubriendo tu motivación intrínseca Descubra su motivación intrínseca, esa fuerza impulsora profundamente personal dentro de usted que alimenta su pasión y determinación. Es la salsa secreta que te impulsa hacia adelante, el viento invisible bajo tus alas. Para ganar en la vida, primero debes identificar esta motivación. No es algo que se da, sino algo que descubres dentro de ti mismo. Piensa en lo que te saca de la cama cada mañana. ¿Qué es lo que despierta alegría en tu corazón? ¿Es el deseo de ayudar a los demás, de crear algo hermoso o quizás de lograr un crecimiento personal? Estas son las preguntas que debes hacerte. Las respuestas no siempre son claras o fáciles de encontrar, pero vale la pena buscarlas. Una vez que haya identificado su motivación intrínseca, encontrará un sentido de propósito que lo impulsará a ir más allá de sus límites. Recuerde, no se trata de perseguir recompensas o elogios externos. Se trata de perseguir lo que realmente te importa, lo que resuena con tus valores fundamentales. Este es tu viaje, así que no dejes que otros dicten tu camino. Aprovechar tu motivación intrínseca es como encontrar tu propia brújula personal. Lo guiará a través de los altibajos de la vida, ayudándolo a mantenerse concentrado y resiliente. Descubrirás que una vez que te dejas llevar por tu propia pasión y propósito, ningún obstáculo es demasiado grande para superarlo. Creer en ti mismo No es sólo un eslogan motivador, es la piedra angular del éxito. El poder de la confianza en uno mismo es monumental. Es la base sobre la que construyes tus sueños. Es el combustible que te impulsa hacia adelante cuando el camino se pone difícil. Es la mano invisible que te empuja a salir de tu zona de confort, a correr riesgos y a abrazar lo desconocido con los brazos abiertos. Verá, la confianza en uno mismo es transformadora. Cambia la forma en que te percibes a ti mismo, tus habilidades y el mundo que te rodea. Te infunde una sensación de certeza, una convicción de que puedes superar los desafíos, que puedes aprender, crecer y sobresalir. Es la voz que te susurra al oído y te dice que eres capaz, que importas y que puedes marcar la diferencia. Pero la confianza en uno mismo no es algo con lo que se nace. Es algo que cultivas. Lo alimentas estableciendo y logrando pequeñas metas, demostrándote a ti mismo que puedes hacerlo. Lo fortaleces aceptando el fracaso, no como un revés, sino como un trampolín hacia el éxito. Lo solidificas rodeándote de positividad, de personas que creen en ti y te inspiran a creer en ti mismo. Capítulo 3 Rompiendo la barrera del miedo Cada uno de nosotros lucha contra el miedo. Es un obstáculo, un muro que parece insuperable, pero tienes el poder de atravesarlo. El miedo puede ser paralizante, pero es sólo un sentimiento, una emoción que puedes controlar, no al revés. Entiende que el miedo es natural. Es un instinto de supervivencia destinado a mantenernos a salvo. Pero no puedes dejar que gobierne tu vida. Tienes sueños que perseguir, metas que alcanzar y no puedes dejar que el miedo te detenga. Tienes que seguir adelante, romper esa barrera. Empiece por reconocer su miedo. Está ahí. Es real. Pero no es una sentencia de muerte. Reconócelo, acéptalo, pero no dejes que dicte tus acciones. Úselo como motivador, como un fuego que alimente su determinación de triunfar. A continuación, desafíe su miedo. Pregúntese qué es lo peor que podría pasar. A menudo, descubrirá que el peor de los casos no es tan aterrador como parece. E incluso si lo es, te darás cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas, capaz de recuperarte de los contratiempos. Finalmente, actúa a pesar de tu miedo. Da pequeños pasos, riesgos calculados. Recuerda, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para seguir adelante a pesar de ello. Romper la barrera del miedo no es fácil, pero es necesario. El miedo es el guardián de tu zona de confort, pero más allá de esa puerta se encuentra el camino hacia tus sueños. Capítulo 4 Establecimiento de metas alcanzables Ahora que dominas el arte de romper la barrera del miedo, es hora de poner la mira en tus sueños. Pero recuerda, los sueños sin metas son sólo ilusiones. Tus metas dan estructura a tus sueños, convirtiéndolos en objetivos alcanzables. No sólo sueñes en grande, planifica en grande. Comience con una visión clara de lo que quiere lograr. Es importante ser específico. Decir quiero tener éxito es demasiado vago. En lugar de eso, describe lo que significa el éxito para ti. Quizás sea completar un maratón, iniciar un negocio o dominar una nueva habilidad. A continuación, divida su objetivo en pasos manejables. Escalar una montaña comienza con un paso y también lograr tus sueños. Establezca metas más pequeñas y alcanzables que conduzcan a su objetivo principal. Estos mini objetivos no sólo hacen que tu viaje sea manejable, sino que también te dan una sensación de logro y motivación para seguir adelante. Recuerde, sus objetivos deben ser desafiantes pero realistas. Establecer metas que sean demasiado fáciles no lo presionará y aquellas que son demasiado difíciles pueden generar frustración y desmotivación. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Por último, establezca un cronograma para sus objetivos. Los plazos crean urgencia y pronta acción. Pero asegúrese de que sus cronogramas sean realistas y flexibles. La vida pasa y es posible que tengas que ajustar tus planes. El establecimiento de objetivos es un arte y, como cualquier arte, requiere práctica. Así que no te desanimes y tropiezas en el camino. Continúe perfeccionando sus objetivos, siga esforzándose y encontrará el camino hacia el éxito. Recuerde, el viaje hacia la victoria comienza con la decisión de empezar. Capítulo 5 Cultivar una mentalidad de crecimiento La gran mayoría de las personas exitosas comparten un rasgo común, poseen una mentalidad de crecimiento. ¿Qué es esto? Preguntas. Es la creencia de que tienes el control de tu propia capacidad y que puedes aprender y mejorar. No eres una entidad fija, sino un trabajo en progreso, con potencial de crecimiento. Imagina que tienes una gran presentación en el trabajo. Si tienes una mentalidad fija, pensarías, simplemente no soy un orador público. Pero con una mentalidad de crecimiento, lo verías como un desafío que superar, una habilidad que desarrollar. Dirías, puedo aprender a hacer esto mejor. ¿Cómo puedes cultivar esta mentalidad ganadora? Empiece por aceptar los desafíos. Véalos como oportunidades para aprender y crecer, en lugar de obstáculos. No temas al fracaso, aprende de él. Cuando tropieces, levántate, quítate el polvo y descubre que salió mal. Luego, ajusta tu estrategia y vuelve a intentarlo. Valorar el esfuerzo sobre el talento. El trabajo duro y la perseverancia a menudo superan al talento natural. Reconozca que el esfuerzo es el camino hacia la maestría, no un signo de debilidad. Y esté siempre abierto al aprendizaje. Acepta las críticas, busca comentarios y no permitas que tu ego se interponde en tu crecimiento. Capítulo 6 Aprovechamiento de la inteligencia emocional Partiendo del concepto de mentalidad de crecimiento, exploremos otro ingrediente clave para el éxito, aprovechar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, a menudo denominada EQ, es algo más que comprender las emociones. Se trata de gestionar tus emociones y comprender las emociones de los demás. No puedes controlar lo que te depara la vida. Pero puedes controlar cómo reaccionas ante ello. Tus emociones no deberían ser tus jefes. Eres el jefe de ellos. Recuerde, está bien sentir emociones, pero no está bien dejar que ellas lo controlen. La empatía, un componente esencial del EQ, no se trata sólo de sentir lástima por alguien. Se trata de comprender su perspectiva y responder con cuidado y respeto. Se trata de caminar un kilómetro y medio en sus zapatos antes de juzgarlos. Quizás estés pensando, no soy una persona emocionalmente inteligente. Ahí es donde te equivocas. El EQ no es algo con lo que se nace, es algo que se desarrolla. Y al igual que un músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Entonces, ¿cómo aprovechas tu inteligencia emocional? Empiece por reconocer sus emociones. Nómbrelos. Entiéndelos. Luego, administrelos. No dejes que tus emociones te controlen. Recuerde, su inteligencia emocional puede ser su arma secreta en el camino hacia el éxito. Entonces, levántate, esfuérzate y aprovecha tu EQ, créame, vale la pena. A continuación, exploraremos otro ingrediente esencial para el éxito. Capítulo 7. El arte de la perseverancia. Ante la adversidad, es tu perseverancia lo que te distingue. Es el valor y la determinación lo que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Es la capacidad de enfrentar los desafíos de frente, superar la incomodidad y levantarse cada vez que cae. Ese es el arte de la perseverancia y es una habilidad que puedes perfeccionar. La perseverancia no se trata de ser el más fuerte o el más inteligente, se trata de negarse a darse por vencido. Es una mentalidad, una tenacidad que te empuja a seguir intentándolo, a seguir aprendiendo y a seguir avanzando. Cuando encuentres contratiempos, es tu capacidad de perseverar lo que te sacará adelante. No se trata de evitar el fracaso, sino de aprender de él y utilizarlo como trampolín hacia el éxito. Entonces, ¿cómo se cultiva este arte? Empiece por establecer objetivos realistas y dividirlos en tareas más pequeñas y manejables. Esto le permite realizar un seguimiento de su progreso y mantenerse motivado. Cuando surjan obstáculos, no rehúyas. Acéptelos como oportunidades para crecer y aprender. Mantenga una actitud positiva y recuerde por qué empezó en primer lugar. Sin disciplina, incluso los objetivos más ambiciosos se hacen polvo. Es tu arma secreta, tu compañera silenciosa, la mano invisible que te guía a través de la niebla de la indecisión, la duda y la distracción. Es lo que separa a los soñadores de los hacedores, a los que desean de los ganadores. Puede que tengas las ideas más brillantes y las aspiraciones más elevadas, pero sin disciplina, son sólo castillos en el cielo. La disciplina es el andamio que te permite convertir tus sueños en realidad, ladrillo a ladrillo. Es la fuerza que te impulsa a levantarte de la cama mientras otros duermen, que te mantiene trabajando mientras otros juegan, que te impulsa a persistir cuando otros abandonan. La disciplina no se trata de negarse a disfrutar ni de vivir una vida con reglas rígidas. Se trata de tomar decisiones que se alineen con tus objetivos, no con tus deseos momentáneos. Es elegir la ensalada en lugar de la hamburguesa, no porque sea fácil, sino porque está alineado con tu objetivo de salud. Es resistir la tentación de ver tu programa favorito en exceso y, en cambio, invertir ese tiempo en aprender una nueva habilidad. La disciplina es tu brújula en un mundo lleno de distracciones. Te mantiene encaminado, te hace retroceder cuando te desvías y te guía hacia tu verdadero norte. Es un compromiso contigo mismo y con tus sueños. Se trata de presentarse, incluso cuando es difícil, incluso cuando estás cansado, incluso cuando preferirías no hacerlo. Porque así es como se gana. No a través de la suerte, el talento o el genio, sino mediante el poder implacable, inflexible e inquebrantable de la disciplina. Capítulo 8 Desarrollo de la resiliencia mental La resiliencia de tu mente es el héroe anónimo en la historia de tu éxito. Es la voluntad de hierro la que alimenta tu disciplina, la mano firme que estabiliza el barco en aguas turbulentas. Desarrollar la resiliencia mental no es una misión secundaria en tu viaje, es la historia principal, la trama fundamental. Para desarrollar la resiliencia mental, comience por cultivar una mentalidad positiva. No solo estás siguiendo los movimientos, estás dando forma a tu destino. Vea los desafíos como oportunidades, no como obstáculos. Son peldaños, no obstáculos. Tu perspectiva determina tu resultado, recuérdalo. A continuación, adopte un enfoque centrado en soluciones. Surgirán problemas, es un hecho. Pero en lugar de regodearse en ellos, concéntrese en encontrar soluciones. Si proactivo, no reactivo. No eres víctima de las circunstancias, eres un vencedor de situaciones. Además, no evite las molestias. Es el gimnasio para tus músculos mentales. Cuanto más lo afrontas, más fuerte te vuelves. No se trata de sentirse cómodo ante la incomodidad, sino de ser competente a pesar de ella. Acéptalo, no lo evadas. Finalmente, practica la atención plena. Es la brújula que te mantiene centrado. Esté presente, sea consciente. No sólo estás existiendo, estás viviendo. Saborea el momento, no lo desperdicies. La atención plena no es un lujo, es una necesidad. Capítulo 9 Superar la procrastinación La procrastinación, ese enemigo invisible en las sombras, a menudo se interpone entre usted y sus objetivos. Es un adversario astuto que silenciosamente siembra semillas de distracción y retraso. Pero no eres impotente contra ello. Puedes superar la procrastinación y comienza por comprender que la impulsa. A menudo, la procrastinación surge del miedo. Miedo al fracaso, miedo al éxito o incluso miedo a lo desconocido. Es más fácil posponer las cosas que afrontar estos miedos. Pero recuerde, el miedo es un obstáculo, no un callejón sin salida. Eres más grande que tus miedos. Eres capaz de superarlos. Reconoce tus miedos, pero no dejes que dicten tus acciones. A continuación, analice las cosas. Las tareas grandes pueden resultar abrumadoras y provocar procrastinación. En lugar de ver una montaña, visualiza una serie de pequeñas colinas. Divide tus tareas en partes manejables. Comience con la parte más fácil y, antes de que se dé cuenta, ganará el impulso que lo ayudará a superar el resto. Por último, recuerda tu por qué. ¿Por qué es importante la tarea? ¿Cómo te acercará a tus objetivos? Si recuerda constantemente el panorama general, se motivará para actuar. Cada momento que pasas procrastinando es un momento perdido. El tiempo es insustituible. No dejes que la procrastinación te lo robe. Mantente erguido, enfrenta tus miedos, divide tus tareas y recuerda tu por qué. Tú tienes el control, no la procrastinación. Por lo tanto, deja atrás la procrastinación e impulsate hacia la victoria. Tienes esto. Capítulo 10 Desarrollar hábitos eficaces Para conquistar tus objetivos, necesitas cultivar hábitos efectivos. No puedes confiar simplemente en la motivación. Son tus hábitos los que te ayudarán cuando la motivación disminuya. No subestimes el poder de acciones pequeñas y consistentes. Son los pilares del éxito, amigo mío. Empiece por identificar los hábitos que necesita desarrollar. ¿Qué pasos te acercarán cada día más a tus objetivos? Quizás sea levantarse temprano, leer noticias de la industria o practicar la atención plena. Sean lo que sean, escríbalos. Esta no es sólo una tarea mundana. Es el modelo de tu victoria. Pero seamos realistas, no basta con identificar tus hábitos. También hay que implementarlos. Y ahí es donde mucha gente tropieza. Es fácil mostrar entusiasmo al principio, pero el verdadero desafío consiste en mantener ese entusiasmo. Entonces, ¿cómo lo haces? Tienes que ser estratégico. En primer lugar, no intentes reformar tu vida de la noche a la mañana. Es una receta para el desastre. En lugar de eso, comience poco a poco. Elija un hábito y concéntrese en él hasta que se convierta en una segunda naturaleza. Luego pasa al siguiente. En segundo lugar, vincule su nuevo hábito a uno existente. Esta es una técnica llamada acumulación de hábitos. Por ejemplo, si estás intentando desarrollar el hábito de leer, hazlo después de algo que ya haces a diario, como desayunar. Finalmente, recompénsese cuando implemente con éxito un hábito. Podría ser tan simple como darse una palmadita en la espalda o disfrutar de su refrigerio favorito. Se trata de crear un circuito de refuerzo positivo. Capítulo 11 La importancia de la coherencia Aprovechar el poder de la coherencia puede catapultarte hacia tus objetivos como ninguna otra cosa. No es un secreto ni una fórmula mágica, es una realidad probada y comprobada. La constancia es la clave que puede liberar tu potencial, el combustible que puede impulsarte al éxito. La coherencia no se trata de ser perfecto. Se trata de presentarse, seguir adelante y hacer lo mejor que puedas, una y otra vez. Son las acciones pequeñas y constantes que realizas todos los días las que se acumulan con el tiempo, como gotas de agua que forman un océano poderoso. Cada acción puede parecer insignificante por sí sola, pero juntas crean una ola de cambio que puede llevarlo a alcanzar sus objetivos. La belleza de la coherencia es que no se trata de hacer todo a la vez. Se trata de dividir tus objetivos en partes manejables y abordarlas una a la vez. Se trata de comprometerte contigo mismo y cumplirlo, pase lo que pase. El poder de la coherencia reside en su capacidad de convertir las acciones en hábitos y los hábitos en estilos de vida. Es la base sobre la cual construye su éxito. Es el hilo que entrelaza tus esfuerzos y tu ardo trabajo, creando un tapiz de logros. Capítulo 12 Reconocer y aprender de los fracasos Aceptar el fracaso, por intimidante que parezca, es un paso fundamental en su camino hacia el éxito. No se trata de celebrar la derrota, sino de reconocerla como parte del crecimiento. Verás, el fracaso no es un punto final, sino un catalizador que te empuja a esforzarte más, ser mejor y llegar más lejos. Tus fracasos no son sólo reveses, son peldaños. Cada una es una lección que agudiza tus habilidades, refina tus estrategias y moldea tu carácter. No te alejes de ellos. En lugar de eso, analice sus fracasos. Analiza qué salió mal y por qué. Reconoce tu parte en ello e identifica lo que podrías haber hecho diferente. El miedo al fracaso puede ser paralizante, pero hay que superarlo. Está bien caer, tropezar, fracasar. Lo que no está bien es dejar que el fracaso te defina. No dejes que esto sofoque tu potencial ni apague tu ambición. Aprenda de ello, crezca a partir de él y úselo como combustible para seguir adelante. Recuerde, es a través de fracasos repetidos que los inventores inventan, los escritores escriben y los empresarios lanzan negocios exitosos. Es a través de los fracasos que se hacen los campeones. No eres diferente. Entonces, acepta tus fracasos. Aprenda de ellos. Deja que te moldeen, no que te rompan. Déjalo ser tu maestro, no tu carcelero. Al final, el arte de ganar no consiste en no fracasar nunca, sino en no rendirse nunca. Así que levántate, quítate el polvo y esfuérzate una vez más. Con cada fracaso, estás un paso más cerca del éxito. Capítulo 13 El poder de las afirmaciones positivas Aprovechando las lecciones aprendidas del fracaso, las afirmaciones positivas pueden convertirse en sus armas más feroces en la batalla hacia el éxito. Estas son declaraciones poderosas y positivas que usted se dice a sí mismo a diario y que pueden transformar drásticamente su forma de pensar. No son sólo citas para sentirse bien o discursos motivadores, sino herramientas que pueden remodelar su paisaje mental, convirtiendo los pensamientos negativos en positivos. Imagina que te estás preparando para una gran presentación. En lugar de sucumbir al miedo y pensar, no puedo hacer esto, repítete a ti mismo, tengo confianza, estoy preparado y lo lograré. Esa es la magia de las afirmaciones positivas. Te equipan con la fuerza mental para superar tus dudas y empujarte hacia adelante. Recuerda, no se trata sólo de decir estas afirmaciones, sino de creer en ellas. No son hechizos mágicos que transformarán instantáneamente tu vida, pero con un uso constante, pueden ayudarte a reconfigurar tus patrones de pensamiento y aumentar tu autoestima. Empiece por identificar sus creencias autolimitantes. Quizás siempre estés pensando, no soy lo suficientemente bueno o siempre fracaso. Reemplace estos pensamientos con afirmaciones positivas como soy capaz o cada fracaso es un trampolín hacia el éxito. Las afirmaciones positivas son una herramienta poderosa en tu viaje hacia la victoria. No son una panacea, pero pueden mejorar profundamente su forma de pensar y su resiliencia. Practíquelos a diario, crea en ellos y observe cómo supera sus desafíos y avanza hacia el éxito. Capítulo 14 Beneficios de la aptitud física Quizás se pregunte cómo encaja la aptitud física en la combinación de lograr el éxito. Bueno, digámoslo de esta manera, la aptitud física no se trata sólo de levantar pesas o correr maratones. Se trata de disciplinarte, fijarte metas y superar tus límites. Se trata de resiliencia, determinación y perseverancia, atributos que necesitarás para triunfar en la vida. Cuando estás en buena forma física, no sólo eres fuerte en el cuerpo, tú también eres fuerte de mente. Los estudios demuestran que el ejercicio regular mejora la salud mental, reduce la ansiedad y aumenta la felicidad. Es más fácil pensar con claridad, tomar decisiones y resolver problemas cuando estás en buena forma. Entonces, la aptitud física no sólo es buena para el cuerpo, también es bueno para tu cerebro. Pero eso no es todo. La aptitud física también aumenta la autoestima y la confianza. Cuando haces ejercicio con regularidad, no sólo estás desarrollando músculo, estás construyendo confianza en ti mismo. Te estás demostrando a ti mismo que puedes hacer cosas difíciles, que puedes superar desafíos y que puedes lograr lo que te propongas. Y ese tipo de confianza en uno mismo no tiene precio. Capítulo 15 Adopte el aprendizaje continuo El camino hacia el éxito está pavimentado con las piedras del aprendizaje continuo. No se trata sólo de llegar a un destino, sino de las lecciones que aprendes en el camino. Adoptar el aprendizaje continuo consiste en desarrollar una mentalidad que busque el conocimiento, el crecimiento y la mejora, sin importar en qué etapa de la vida te encuentres. Tienes que ver el aprendizaje como una búsqueda que dura toda la vida. El mundo está en constante evolución y si no aprendes, no estás creciendo. No estás avanzando. No estás ganando. Que este sea tu mantre, soy un estudiante de la vida. En cada situación, pregúntese, ¿qué puedo aprender de esto? Recuerde, no se trata de ser el más inteligente de la sala. Se trata de ser el más adaptable, el que siempre está entusiasmado por aprender. Esta adaptabilidad proviene del aprendizaje continuo. Es la clave de la resiliencia frente a los desafíos y cambios. También se trata de estar abierto a nuevas ideas y perspectivas. No dejes que el miedo a lo desconocido te detenga. Sumérgete en las profundidades de temas desconocidos. Descubrirá que cuanto más aprende, más confianza tendrá. Tus horizontes se expanden. Tu comprensión se profundiza. Capítulo 16 Comprensión de la gestión del tiempo Dominar la gestión del tiempo es el siguiente paso en el camino hacia el éxito. No se trata de mirar el reloj ni de horarios estrictos, se trata de aprovechar al máximo tu día. Piensa en el tiempo como un recurso precioso que no puede permitirse el lujo de desperdiciar. El tiempo no discrimina, está igualmente disponible para todos. Sin embargo, algunas personas logran más en un día que otras en una semana. No es magia, es una gestión eficiente del tiempo. Tienes las mismas 24 horas que todos los demás. Lo que cuenta es cómo los usas. Empiece por priorizar. Identificar qué es importante y qué no. No dejes que tareas triviales te roben el tiempo. Recuerde, no todo lo que parece urgente es importante. Distingue entre ambos y actúe en consecuencia. A continuación, abandone el mito de la multitarea. No es una insignia de honor, es un factor que acaba con la productividad. Concéntrate en una tarea a la vez. Lograrás más y lo harás mejor. Planifica tu día. Un día bien organizado reduce el estrés y aumenta la productividad. No se trata de llenar tu día con tareas, sino de lograr más haciendo menos. Tome descansos regulares. ¿Suena contraproducente? ¿Qué no es? Los descansos recargan tu mente, manteniéndote alerta y concentrado. Capítulo 17 Cultivar una actitud de ganador Labrar un camino hacia la victoria exige algo más que habilidades o conocimientos. Requiere una actitud de ganador. Tienes que creer en ti mismo, en tus habilidades y en tus sueños, incluso cuando las probabilidades parezcan estar en tu contra. Recuerda, no se trata de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te levantas, te quitas el polvo y sigues adelante. La actitud de un ganador significa aceptar el fracaso como un trampolín hacia el éxito. No dejes que los contratiempos te desanimen, en lugar de eso, déjelos alimentar su determinación de triunfar. Eres más fuerte de lo que crees y más capaz de lo que crees. Así que no tengas miedo de los desafíos, son oportunidades de crecimiento y mejora. Desarrollar una actitud de ganador también requiere disciplina y perseverancia. Tienes que esforzarte, mantenerte concentrado y seguir avanzando, pase lo que pase. Se trata de tu forma de pensar. Hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. El pensamiento positivo puede ser una herramienta poderosa para lograr sus objetivos. Recuerde, la actitud de un ganador no es algo que sucede de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, esfuerzo y paciencia. Pero una vez que hayas cultivado esta actitud, verás que vale la pena. Comenzarás a notar cambios en tu perspectiva y descubrirás que los obstáculos se vuelven menos intimidantes. Te darás cuenta de que, con la actitud adecuada, puedes conquistar cualquier cosa. Capítulo 18 Mejora de la productividad y la eficiencia Cada minuto de su día tiene el potencial de lograr una productividad y eficiencia extraordinarias. No se trata de hacer más, sino de hacer las cosas de forma más inteligente. Imagina un día en el que no estés constantemente corriendo contra el reloj, sino que tengas el control y hagas que cada segundo cuente. Suena como un sueño, ¿no?, pero está a tu alcance. El primer paso hacia una mayor productividad es establecer objetivos claros y alcanzables. Es más probable que aciertes en un objetivo que puedas ver. Como resultado, divida sus objetivos en tareas manejables y haga una lista de tareas pendientes. Esto no solo te dará una visión más clara, sino que también te hará estar más concentrado y decidido a completar cada tarea. A continuación, aproveche el poder de la gestión del tiempo. Prioriza tus tareas en función de su importancia y urgencia. La clave es trabajar más inteligentemente, no más duro. Recuerde, el tiempo es su activo más valioso. No lo desperdicies en actividades improductivas. Por último, no olvides cuidarte. No puedes esperar rendir al máximo si estás funcionando sin combustible. Una buena nutrición, un sueño adecuado y ejercicio regular son vitales para mantener la energía y la concentración. Incorpora estas estrategias a tu rutina diaria y verás un aumento notable en tu productividad y eficiencia. Capítulo 19 Construyendo relaciones sólidas Una parte importante de su éxito en cualquier campo depende de su capacidad para construir relaciones sólidas. No se trata solo de establecer contactos o establecer conexiones, se trata de construir relaciones genuinas y significativas con quienes lo rodean. El primer paso es estar genuinamente interesado en los demás. Haga preguntas, escuche atentamente y participe en conversaciones que demuestren que valora sus pensamientos y experiencias. No se trata de manipulación o interés propio, se trata de construir una base de confianza y respeto mutuo. A continuación, cumpla siempre con sus compromisos. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Esto demuestra integridad y confiabilidad, cualidades que la gente respeta y aprecia. Recuerde ser generoso con su tiempo y conocimientos. Comparta lo que ha aprendido, ayude a otros cuando pueda y esté dispuesto a colaborar. Esto no solo construye relaciones sólidas sino que también fortalece tu carácter. Finalmente, mantenga la comunicación abierta y honesta. Exprese sus pensamientos y sentimientos con respeto y anime a los demás a hacer lo mismo. Esto crea un espacio seguro para un diálogo genuino y profundiza la conexión entre usted y los demás. Construir relaciones sólidas no es fácil, pero vale la pena. Las conexiones que establezca pueden abrir puertas, crear oportunidades y contribuir a su éxito general. Capítulo 20 Mantener el equilibrio bajo presión Bajo el peso de los plazos y las decisiones de alto riesgo, mantener el equilibrio puede parecer como caminar sobre la cuerda floja. Pero estoy aquí para decirte que no solo es posible, sino que también está a tu alcance. Se trata de aprender a aprovechar la ola de presión sin dejarse aplastar por ella. Recuerde, la presión no es su enemigo. De hecho, es un catalizador para el crecimiento y los logros. Pero para que funcione a tu favor hay que saber manejarlo. Tienes que mantenerte centrado, mantener la calma y mantener la concentración. Es como estar en el ojo de la tormenta, donde todo está en calma y quietud, aunque el caos pueda estar girando a tu alrededor. No dejes que la presión te empuje a tomar decisiones apresuradas. En su lugar, utilícelo como motivador para analizar minuciosamente su situación, sopesar sus opciones y tomar decisiones informadas. Está bien tomarse un momento, respirar y ordenar sus pensamientos. De hecho, es necesario. Apóyate en tu sistema de apoyo y no dudes en pedir ayuda cuando la necesites. No estás solo en tu viaje. Otros han recorrido este camino y pueden brindar información y orientación valiosas. Recuerda, el equilibrio no se trata de evitar la presión, sino de transformarla en una fuerza poderosa que te impulse hacia adelante. La presión puede ser tu aliada, ayudándote a conseguir grandes cosas. Así que no lo rehúyas. Acéptalo. Aprovechalo. Úselo a su favor. Mantén el equilibrio bajo presión y no solo sobrevivirás, sino que prosperarás. Posees el poder de ganar. Así que levántate, esfuérzate y sigue avanzando. Capítulo 21 Nutrir la confianza en uno mismo En el ámbito del éxito, la confianza en uno mismo no es negociable. Es la fuerza que alimenta tu ambición, el viento bajo tus alas cuando te elevas hacia tus objetivos. Pero, al igual que un músculo, necesitas ser nutrido y fortalecido. No puedes simplemente despertarte un día y decidir tener confianza. Es un viaje, un proceso, y tú estás en el asiento del conductor. Primero, reconoce tus logros, por pequeños que sean. ¿Conseguiste levantarte temprano hoy? Felicitate a ti mismo. ¿Terminaste una tarea que habías estado posponiendo? Date una palmadita en la espalda. Estas mini victorias construyen una base de confianza en tus habilidades. A continuación, visualice el éxito. Imagínese logrando sus objetivos, disfrutando de la gloria de su triunfo. Este ejercicio mental no solo aumenta tu confianza, sino que también te motiva a esforzarte más por alcanzar tus sueños. En tercer lugar, desterrar el diálogo interno negativo. Eres tu peor crítico y es hora de silenciar esa voz. En lugar de insistir en tus errores, concéntrate en tus fortalezas. Eres capaz, eres competente y mereces el éxito. Por último, acepte el fracaso. Sí, has leído bien. El fracaso no es un revés, es un trampolín. Cada vez que caes, aprendes algo nuevo. Así que no temas al fracaso, dale la bienvenida. Es tu mejor maestro. En esta carrera hacia el éxito, la confianza en uno mismo es su aliado. Cuídalo, cuídalo y observa cómo te transformas de un soñador a un hacedor. Capítulo 22 Importancia de la reflexión y la autoevaluación Reforzar la confianza en uno mismo es solo el comienzo. Ahora es el momento de profundizar más en el ámbito de la reflexión y la autoevaluación. ¿Por qué es esto importante? Te preguntarás. Bueno, es simple. La reflexión y la autoevaluación son las claves para reconocer tus fortalezas y áreas que necesitan mejorar. Son las herramientas que le ayudarán a dar forma a su camino hacia el éxito. Considere el reflejo como su espejo personal, que le muestra exactamente quién es usted, qué ha logrado y hasta dónde ha llegado. No se trata de pensar en el pasado, sino de comprender el viaje. Se trata de tomarse un momento para hacer una pausa, mirar hacia atrás y apreciar cómo cada desafío enfrentado te ha hecho más fuerte. La reflexión te enseña a aprender de tus experiencias, convirtiéndolas en sabiduría. La autoevaluación, por otro lado, es tu brújula personal que te guía hacia la mejora. Te ayuda a reconocer tus debilidades, no para hacerte sentir menos, sino para mostrarte dónde puedes crecer. Se trata de ser honesto contigo mismo, reconociendo lo que es necesario cambiar o mejorar. La autoevaluación no se trata de crítica, se trata de crecimiento. Capítulo 23 Celebrar el éxito y seguir adelante El éxito no es sólo un destino, también se trata del viaje, los hitos que logras a lo largo del camino. Te has esforzado mucho y cada logro merece celebración. No menosprecies tus victorias porque puedan parecer pequeñas o insignificantes. Cada uno es un trampolín hacia su objetivo final. Te has ganado el derecho a estar orgulloso. Tómate un momento para deleitarte con tu logro. Pero no te detengas ahí. Celebrar el éxito no se trata sólo de darse una palmadita en la espalda. Se trata de reconocer el trabajo que has realizado, los desafíos que has superado. Se trata de extraer lecciones de tus victorias. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué puedes hacer mejor la próxima vez? Utilizar su éxito como herramienta de aprendizaje es clave para un crecimiento continuo. Ahora es el momento de seguir adelante. Ha celebrado su éxito, ha aprendido de él y ahora es el momento de fijar la vista en el siguiente hito. Recuerde, el camino hacia el éxito está pavimentado con esfuerzo y perseverancia continuos. No te dejes intimidar por la distancia que aún te queda por recorrer. En lugar de eso, déjate energizar por el progreso que ya has logrado. Sigue esforzándote, sigue conduciendo. Tu espíritu y determinación son el combustible que te impulsa hacia adelante. Cada viaje comienza con un solo paso y cada paso te acerca a tu objetivo. Acepta el viaje, celebra tu éxito y continúa avanzando. Entonces tienes el poder de transformar tu vida, de alcanzar las estrellas y bailar entre ellas. Has aprendido a aprovechar tu motivación, romper las cadenas del miedo y fijarte metas muy altas. Cuando la presión aumenta, te mantienes tan fresco como un pepino. Eres un titán de la confianza en ti mismo, un mago de la autorreflexión. Cada éxito, un desfile de victoria. Así que adelante, aprovecha tu futuro con ambas manos, supera los límites y abraza la gloria de tu potencial ilimitado. Adelante, gana. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!